Salí el 11 de julio a las calles bajo la manifestación, como en la manifestación, había muchos factores, factores económicos, factores políticos, de miedo, factores de vergüenza, factores de convicción, si salí por mi libre y punta de voluntad. Bueno, según la Seguridad del Estado, la investigación que ellos hicieron se dieron cuenta de que a mí nadie me paga. Bueno, yo vi en Facebook una publicación donde salía de que se concentrarían las personas en Ferreiro, porque ya había manifestación en La Habana, en Matanza, en Palma Soriano y que los santiagueros se concentraran en Ferreiro. Me quedé pensando porque, Diegoño, esta es la oportunidad que tiene uno de darse a notar, principalmente los cubanos, los cubanos a pie, darnos a notar y de que el gobierno se dé cuenta de que necesitamos cambios, de que necesitamos mejoría, ¿me entiendes? Y esa fue la oportunidad que me dio para participar en los segundos. Con miedo, empecé a manifestarme, a hacer consignia, a gritar consignia. Y nada, empezaron a provocarnos, a provocarnos y a golpear a uno, a golpear al otro y a tratar de estabilizar el grupo, exacto. Y nada, eso fue lo que hicieron, trataron de, de ahí decidimos ir para el 26 de julio. Y en ese movimiento de edad empezaron a empujar personas y a empezar a llevar a esa persona, a golpear personas y a llevar a esa persona y entre esa persona estaba yo. Y oí cuando uno vestido de civil le dijo, mira, coja a ese que es un líder, llévate a este también que es un líder. Y me quedo vacío, coño. Eso me sonó como que un líder, algo, no sé, cosa que no soy, solamente era una persona indignada a los conocimientos que estaba pasando y cansado de todas las cosas. Al detenerte, ¿dónde te trasladan? Bueno, ahí me detienen y un guardia me coge y me lleva volcado, me muerde una oreja y me arrastra hasta, me lleva detenido hasta al lado del 26, al lado del partido provincial, entrando al materno sur. Bueno, no dejan de dar golpes porque un funcionario del hospital materno le dice que no quiere que le den golpe a nadie ahí, que aquí no, que él no va a permitir eso, no sé si era porque le podía traer problema a él y que estaban grabando las personas, ¿me entienden? Y estaban grabando eso arriba, video que no pude conseguir, no sé si lo habrán borrado, no sé qué pasó, pero sí las personas estaban grabando de otro punto de vista y ya de ahí nos cogen, aparte del golpe, nos insultó, nos cogen, nos montan en una patrulla, ¿me entienden? Y lo trasladan a Caracas Palacete, aquí en el centro de la ciudad. Tuve un promedio de más de siete interrogatores esa noche, ¿me entienden? Me sacaban, me volvían a, me metían a un cuarto, me preguntaba de dónde yo había salido. ¿Quién tú crees que es el máximo responsable de que nuestro país hoy se encuentre en este centro? El máximo responsable, el máximo responsable es el pueblo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad, porque mucho del pueblo sabe la verdad, lo que pasa es que tenemos miedo. A ver, digo el pueblo porque somos nosotros los únicos que podemos sacar a este país adelante, ¿me entienden? A través de un estallido social o exigir unas elecciones, ¿me entienden? Pero la responsabilidad que hay siempre es del gobierno, de lo que es Fidel Castro, la revolución que se hizo, ¿me entienden? Todo lo que vino a través de esa revolución, ¿me entienden? Esto, para mí engaño, porque las cosas que he visto, he leído, es engaño, ¿me entienden? Mucho engaño, veo el noticiero y es engaño, y te lo digo así, por eso salí a la calle, por esto que creo, por esto que veo, que siento y que el conocimiento que tengo. A lo mejor no es el que me siento más grande, pero el que tengo es suficiente para darme cuenta de todas las mentiras, ¿me entienden? Que estamos involucrados los cubanos, no lo que no hayan, ¿me entienden?